Gerencia para todos, el primer programa de economía, herencia y liderazgo con alcance PAN regional en todas las Américas. Bienvenidos a Gerencia para todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos. Y por supuesto, a través de que es Choice TV, aquí tengo los últimos reportes de sintonía. Muchísimas gracias a Chile, Ecuador, Colombia, México, El Salvador, República Dominicana, por encabezar aquí en los reportes de sintonía los primeros lugares. Muchísimas gracias. Y por supuesto, también a todos los países que gracias a la señal certificada de que es Choice TV, sintonizan Gerencia para Todos. Es decir, que compartan este programa, además por las redes sociales. Miren, hoy vamos a conversar con el doctor Aristides Maza. Él es el presidente de la universidad norteamericana Millennia Atlantic University. Vamos a conversar sobre los logros de esta universidad norteamericana. Y también vamos a conversar de los cursos y programas que conjuntamente estamos realizando con esta importantísima universidad. Vamos al espacio comercial y regresaremos con esta interesantísima entrevista. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Seguimos en Gerencia para Todos. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás tú, César? Muy, muy bien, muy bien. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Aristides, aquí en Gerencia para Todos, para conversar sobre la misión y objetivos, logros que ha alcanzado Millennia Atlantic University, que nos hables de la fundación. ¿Cuáles han sido estos logros a lo largo de los años? Bueno, Millennia Atlantic University es una universidad privada en los Estados Unidos, acreditada y licenciada para programas en pregrado y posgrado. Tenemos unos cuatro programas en pregrado y tenemos unos 12 programas en posgrado, más que todo en el área de emprendimiento y negocios. Estos programas son, por supuesto, son programas conducentes a títulos. Tenemos también los mismos programas en español, en inglés, a nivel de posgrado, online. Excelente, porque es una oportunidad para que cualquier persona, en cualquiera, por cierto, los países que ven este programa pueden inscribirse, ¿correcto? Correcto. En esta universidad, solo haciendo contacto con ella en su página web. Así es. Háblanos un poco de cómo es la composición de los estudiantes que han ido, han asistido a las aulas de Millennia Atlantic University. Bueno, tenemos de todo un poco. Tenemos estudiantes jóvenes de 18, 19 años que están conversando su carrera por primera vez. Tenemos estudiantes un poco más avanzados, como digo yo, que ya han terminado su pregrado y están tratando de hacer su maestría. Tenemos estudiantes un poco mayores que ya han terminado su maestría, que ya estudiaron su pregrado, que han estado trabajando, están en el ámbito laboral y quieren mejorar sus conocimientos académicos y regresan a la escuela. Y tenemos también personas de profesionales más, de edades más avanzadas. Que están extendidas. O en tu estendidas. O en tu estendidas, que como lo llamas tú, que quieren sencillamente ampliar sus conocimientos. Sin embargo, la mayor parte de nuestros estudiantes estén en el área en nivel de pregrado de 20 a 22 años y en el nivel de posgrado están entre 28 y 35 años. También he observado, he visitado varias veces esta universidad y observo que el tema de emprendimiento es muy importante para la universidad. Quisiera que nos hablas también de ese tema. Hay una gran comunidad en Miami y en Doral de emprendedores. Entonces, nosotros, enfocándonos en esos emprendedores, creamos dos programas en emprendimientos que están dedicados a esa población que quiere comenzar su propio negocio, que quiere arrancar su propio negocio, que quiere ser su propio jefe, o incluso aquellos que quieren trabajar para emprendedores en el área de emprendimiento. Entonces, para esos jóvenes, a nivel de pregrado, hemos diseñado dos programas de emprendimiento, que son los programas que acabamos de abrir hace apenas año y medio. Excelente. Y que son los que más se están siendo, como se dice, demandados en este momento. Hay algo también que quiero compartir, que a Herencia para Todos le complace mucho, y es que estamos haciendo una alianza, Herencia para Todos y Millenia Atlantic University, que vamos a explicar a continuación, vamos a presentar un diagrama, señor director, para dictar, programar una serie de cursos de extensión educativa, conjuntamente con Millenia Atlantic University, creando una plataforma de educación gerencial. Vamos a ver a continuación el siguiente diagrama, por favor, señor director. Y entonces, estamos constituyendo este team de educación con Millenia Atlantic University y también lo estamos haciendo de manera online, tanto presencial como online, desde la universidad con la certificación de Millenia Atlantic University, lo que le permite a cualquier persona que está viendo este programa en cualquier lugar de Latinoamérica y del mundo, poder disfrutar y ampliar su caudal de conocimiento, ¿no? Aprovechando la experiencia exitosa que ha tenido Millenia Atlantic University y vamos a ver el siguiente diagrama. Y aquí están las áreas, áreas que corresponden a estrategia y tácticas, business intelligence, sistemas de negociación, análisis de inversiones, entre otros aspectos como estudios de factibilidad y business plan, valoración de empresas, el tema del trading y las cryptocurrencies, también va a estar dentro de la programación de estos cursos que estamos planificando con Millenia Atlantic University. Y a propósito de eso, quisiera que nos comentaras el tema de la innovación, ¿no? Que ha sido también un tema que ustedes han tenido y que se está aplicando en este programa. El tema de innovación. El tema de innovación. Bueno, igual, en la parte de innovación, nosotros hemos sido siempre buscando esos programas, especialmente en la parte de innovación continua, que son, están en el tapete, por así decirlo, que están siendo actualmente buscados por las personas, que no son parte posiblemente de un currículo cerrado en una clase, pero que todos queremos conocer. En algún tiempo era la social media, hoy en día es posiblemente la ingresión, la utilización del AI en toda la parte académica. Entonces, ese tipo de nuevas tecnologías, innovaciones, no es algo que tú puedes automáticamente, rápidamente introducir dentro de la academia, dentro del curso, dentro de la clase. Entonces, nosotros en esa área preferimos darlo como programas de educación continua, cortos, que traen esas nuevas innovaciones que están en el tapete, que están siendo utilizadas por diferentes emprendedores y las explicamos y las manejamos y ayudamos a la gente a reconocerlas y entenderlas. Y eso está muy bien porque por la rapidez, esto que has mencionado, esto se mueve tan rápido que la manera más eficaz de incorporarle por la vida, en primer lugar, de educación continua, lo cual nos complace mucho que podamos hacer esta alianza. Finalmente, quisiera que, por favor, nos brindaras tu visión para el futuro de Millennium Atlantic University. ¿Qué visión tienen para los próximos años? Nosotros, para los próximos años, queremos una universidad que ofrezca programas presenciales y online, presenciales en nuestro edificio aquí en el Doral. Tenemos capacidad para unos 550, 600 estudiantes, por lo tanto, siempre lo mantendremos a un nivel pequeño, con salones y clases de 30, 32 estudiantes, que se hace manejable para el profesor, y al mismo tiempo, seguir desarrollando programas en la parte académica, tanto de pregrado como posgrado, de alta demanda. Y en este momento estamos buscando hacia esos programas en alta demanda, en administración y en emprendimiento, con características de tecnología. En la parte de online, queremos cada día ofrecer más programas online, tanto en español como en inglés, a nivel de posgrado. Y en el futuro, ofreceremos también programas en inglés y en español en la parte de pregrado, que son las licenciaturas y los asociados y los bachelors, como lo llaman aquí. Y en la parte de educación continua, seguir innovando con programas cortos, que a la gente le atrae acerca de temas que están siendo tocados en negocios y en emprendimientos, que la gente quiere conocer un poco más, pero que no tiene el tiempo para dedicarle dos años, un año a un programa académico completo. Bueno, queremos agradecer al doctor Aristides Maza por estar con nosotros compartiendo esta interesantísima información. Y quiero saludar, aprovechar para saludar a todos, a todos los profesores allá en Millenia Atlantic University. Y como siempre decimos, que oramos como la naturaleza, hacemos lo necesario, lo hacemos bien. También ustedes aplican ese eslogan de una manera extraordinaria. Y qué bueno que tengamos esta alianza y que podamos ir avanzando en la educación a nivel global. Porque eso, digamos que es una tendencia ya irreversible. Así es. Entonces, bueno, como siempre decimos, muchísimas gracias. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Multimedia. Acción Empresarial presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Gracias. Gracias.